Para empezar a trabajar con las transformaciones básicas dentro de Unreal, pues tenemos que empezar a trabajar con las clases más sencillas que se puedan. En este caso, vamos a ir aquí adentro de clases de C++, crear, new class, y vamos a poner, bueno, hay varios tipos de clases, ¿no? Por ejemplo, están los actores, que dice actor, es una clase básica para objetos que pueden ser puestos o espaineados en un nivel, que pueden aparecer, vaya, aquí adentro. Luego nos dice, están los bounds, que son las clases bases de todos los actores que pueden ser posesionados o manipulados por un jugador o una IA. Lo que quiere decir es que responden a controles, responden a inputs. Y está el carácter, que es algo así como una especie de pound, de una especie de peón, pues, pero que responde a efectos de física y que responde sobre todo a animación. Trae un conjunto de conceptos dentro, que ya lo ayudan a comportarse como es un carácter. Soporta meshes, soporta blueprints de animación, obviamente tiene un esqueleto dentro y eso lo puedes controlar desde el script. Y es el grouping también, ¿no? Aunque lo ideal es que mezcles ambas, ambas tecnologías. ¿Qué más hay por aquí? Hay un, hay un componente actor, hay, bueno, estos no los he utilizado tanto, la verdad. Vamos a empezar por lo base, que es un actor, vamos a decirle next. Este va a ser, eh, pues sí, vamos a dejarlo como myactor. Así tal cual. Y bueno, se va a empezar a generar y esto va a aparecer en tu proyecto de Visual Studio, en tu solución de Visual Studio. Una vez generado el archivo, tu proyecto va a generar obviamente el código, que aquí tienes el actor, un C++ class. Y también vas a ver que va a empezar a compilar, te va a salir algo aquí abajo, a mí ya se me quitó, pero te va a salir algo aquí abajo que dice que va a empezar a compilar el proyecto. Y eso es porque acaba de agregar un nuevo script, ¿ok? Te acaba de construir un script totalmente nuevo con las características de un actor de un Real Engine. Aquí está parpadeando el Visual Studio. Hay que decirle recargar todo. Acaba de entrar un nuevo script. Eh, script, aquí me lo abrió, ¿no? Myactor H, que es la, la cabecera, el archivo de cabecera de C++. Y por acá tengo el CPP, que es donde van todas las declaraciones. Entonces, ¿cómo funciona esto de entrada? Pero para que entiendas rápido, eh, bueno, aquí es necesario que sepas aunque sea un poquitito de C++, sobre todo de C++ con clases. Si no tienes idea nada, nada, nada de C++ en este canal, hay una serie que no hemos actualizado, pero ya la vamos a actualizar con más contenido, que se llama C++ para Todos. Te lo voy a dejar aquí en la descripción. Entras, eh, la puedes ver. Está muy cortita y ahí vemos un poco sobre cómo trabajar con clases y ese tipo de cosas. No es para nada difícil, es muy sencillo. Bueno, de entrada vemos la clase principal, donde está definido todo. Todo lo que es público es algo que es accesible desde cualquier lugar. Todo lo que es protected es todo lo que es accesible, siempre y cuando sea heredado de, de esta clase. Eh, ¿qué más? Bueno, está lo que es privado, que es lo que está fuera de esta clase o lo que, o también lo puedes declarar aquí, puedes decir, privado, nomás como una cortesía. Bueno, ahí lo vas a tener, ¿no? Igual este public dos veces, pues no es necesario, ¿no? Eso lo hace Unity por alguna razón, lo tiene así como un tipo de, de, como para separar variables y separar el, el constructor. Bueno, separar las funciones y separar el constructor, pero bueno, es como medio una tontería, ¿no? En este caso, eh, hay dos métodos o dos, este, dos eventos, vaya, así como en Unity, eh, que son principales, ¿no? Por ejemplo, está el BeginPlay, eh, que en Unity sería el equivalente al método Start. Y está el método Tick, que en Unity sería el equivalente al método Update. Hablo mucho de Unity porque en este canal principalmente es de eso, eh, nunca hayamos subido nada de un RAM. Entonces, este se ejecuta una vez cuando se spawnea o, vaya, cuando inicia el actor, pues, ¿sí? Y este una vez por cada frame. De hecho, ya trae el tiempo delta aquí adentro. En caso de que no lo haces aquí dentro, hay más maneras de obtener el delta. Eh, en caso de que estés haciendo un update de tiempo real. Entonces, eh, yo lo que quiero hacer, por ejemplo, eh, quiero trasladar a mi personaje, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, a ver, eh, ¿dónde debería ser la traslación? En el Tick. Porque es algo que se va a estar actualizando. Entonces voy a hacer una variable, le voy a decir float, move, speed. Y lo voy a iniciar en un, ¿cuánto estará bien? En un 100.0F. Eh, de la misma manera, si no entiendes qué onda con estas llaves, está la serie de C++ para todos. Está muy bien y detalladamente explicado, como para alguien que nunca ha programado en C++. Eh, hacer las llaves es exactamente lo mismo que yo diga move, speed igual a 100.0F, ¿no? Eh, ¿por qué utilizo llaves? Porque indica que lo estoy inicializando. Entonces te recomiendo que lo hagas, como para que tengas en mente que ahí se inició esa variable. Eh, si lo que vas a poner después del punto es un 0, no es necesario que lo pongas. Puedes poner punto y luego la F para indicar que ese número es un flotante. ¿Ok? Entonces yo le voy a decir que va a iniciar en eso, aunque puede cambiar. Ahora, yo tengo un problema porque ese código, que por cierto lo voy a compilar, lo puedo compilar de dos formas. Una, desde aquí o también desde Visual Studio. Lo puedo compilar aquí mismo. Y ya se compila también del lado de Unreal, que básicamente es lo mismo. Compila la solución de Visual Studio. Eh, yo ahí voy a tener un problema porque no voy a poder ver qué pasa con este script. ¿Ok? O sea, yo creé mi variable, pero en realidad no puedo editarlo del lado del, de un Real Editor. ¿Sí? Solo estoy del lado del código. Para yo poder utilizar este objeto, no es como que agarro una mesh y se la arrastro como lo haré en Unity. Aquí es al revés. Por medio de la clase, tú tienes que hacer un Blueprint. ¿Ok? Entonces ese Blueprint, clic derecho, create a Blueprint class based on my actor. Vamos a decirle, Blueprint, BP. Eh, guión bajo, para indicar que es un Blueprint separado. Creamos. Y va a ser que lo va a generar. Eh, aquí lo puedes ver, ¿no? El Blueprint, puedes ver toda la vista. Si no te lo abrías, si no te preocupes, ahorita lo arreglamos. Lo voy a cerrar por mientras. Puedes ver que ese Blueprint no me lo hizo aquí, sino, eh, bueno, me lo hizo en Content. ¿Ok? Si yo me voy a C++ clases, no está ese Blueprint. Porque Unreal separa el código de los, de los Blueprints, ¿no? De los planos. Entonces, lo voy a volver a abrir. Miren, ahora me abrió de esta manera, ¿no? Eh, si te pasa eso, simplemente dale clic aquí. Open Full Blueprint Editor. Ahí está. Y aquí puedes ver la implementación de nuestra clase, pero sobre un plano modificable, ¿ok? Aquí ya están los grafos que podemos utilizar para, para realizar funciones. En caso de que no quieras programar, aunque yo te recomiendo que uses ambas técnicas. Eh, si utilizo la ruedita, hago sumin sumao. Si utilizo el clic derecho sostenido, lo puedo mover. Si agarro algo, lo puedo arrastrar, etc. Listo, ¿no? No tiene pierda, es muy sencillo. Si yo selecciono aquí mi actor, ¿sí? El, 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 el Blueprint raíz, ¿ok? Puedo ver que tiene muchas características, ¿no? Pero en ningún lado veo mis variables. Eso es un problema. Porque yo no quiero editar esto desde el código. Lo quiero editar desde el editor. Entonces, para yo darle esa característica, hay una macro especial. Así como en Unity existe SerializeField. Bueno, aquí existe Unreal, o sea, U de Unreal, Properties. Paréntesis, y aquí le digo Edit Anywhere. Al yo hacer esto, le voy a dar compilar. Al yo hacer esto, estoy habilitándole al Blueprint que pueda ver esta variable, ¿ok? Cuando compile, no te preocupes si de repente no se ve en el instante. O sea, es lento Unreal, a veces para hacer un update del código, ¿eh? O sea, ya me ha pasado antes. Entonces, no te, no te desperes. Mira, ahora sí, aquí en My Actor ya puedo ver Mopspeed. Mopspeed y tengo la variable, ¿no? Tengo el valor de mi variable. Lo voy a dejar aquí en el Viewport, etc. ¿No? De una vez a esto, ¿sí? Yo lo voy a dejar en 100, ¿no? Pero tú le puedes poner el valor que quieras. De una vez a esto, teniéndolo seleccionado, le voy a decir que agregué un componente. Y le voy a decir que me agregue un cubo. ¿Sí? Bueno, aquí tengo mi cubo. ¿Sí? Aquí está. Toda la dirección de mi cubito. Y bueno. Vamos a dejarlo ahí. Justamente ahí, sin ningún, sin ningún cambio, el cubo. Bien puestecito. Regreso al actor. Bueno, ahora el default is in root es dueño de un cubo, ¿no? Ahora nuestro personaje, por así decirlo, este actor que podemos hacer un placement en la escena de él, pues ya va a existir. Vaya, si yo agarro esto, ¿qué va a pasar? Pues suelto el cubo. Y se acabó. Ahí lo acomodo. Y bueno, este cubo tiene todas las características de my actor y bla, 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 bla. Entonces, yo puedo decir, a ver. Yo quiero que aquí al lado del cpp, que aquí están las implementaciones de mis métodos base. Yo le puedo decir, a ver. Ah, bueno, muy importante. Si no le dices primary actor tick, punto B can ever tick, igual a true. Eh, nunca se va a ejecutar esto. Perdón, esto. Eh, necesitas activarlo para que funcione. Eso es algo muy útil dentro de Unreal. Para cuestiones de performance. De ahorro de memoria y recursos que no estás usando. Entonces, nada más para que lo sepas, ¿no? Siempre debes de tenerlo activado. You can turn things off to improve performance if you don't need it. Es básicamente lo que te está diciendo. Entonces, el primary tick, pues, lo va a apagar, ¿no? Eh, déjalo prendido en este caso porque lo voy a necesitar. Aquí está la implementación de la superclase. El tick que hay adentro de aquí, de este, de a actor, es lo que va a implementar, ¿no? Más lo que nosotros vamos a hacer. Cabe recalcar que nuestra clase no se llama my actor, sino que se llama a my actor. Por favor, todas las clases que están adentro de, de un actor, de una clase actor de C++, empieza con la letra A mayúscula. Eso significa que es un actor. Casi cualquier clase va a empezar con la, con la A mayúscula. Que significa que pertenece a un actor o, si lo quieres ver del lado de Unity, por ejemplo, es como indicar que esa cosa es un GameObject. Pues, en este caso, eh, es un actor y se puede poner en una, eh, se puede poner en el editor directamente. Habrá clases que no hereden de actor, que tú generes algún tipo de librería aquí especial que hagas, eh, para mapear algún control o algo, alguna cámara, no sé. Puedes hacer todos tus plugins. Pero en el caso de Unreal, cuando hagas algo que es para Unreal, para el motor, va a empezar con actor, ¿no? Si lo puedes poner ahí en el, en el editor directamente, empieza con actor. Entonces yo lo que voy a hacer es decirle, a ver, eh, quiero mover ese personaje, ese actor. Entonces le voy a decir, at, locator, eh, locator, local, perdón, offset. Y el local offset necesita, eh, necesita algunas cosas, ¿no? Necesita una dirección a la cual va a moverse, vaya. ¿Sí? Con ese offset. Y bueno, de ahí puedo, puedo utilizar cualquiera de, de los otros tipos que estén aquí. Pero yo voy a empezar con lo básico. Le voy a decir un new f vector. Y me va a decir, eh, en qué sentido te, te quieres mover. Bueno, yo le voy a decir, eh, que se mueva hacia el frente, ¿no? Se va a mover cero en f, uno en la y, cero en el z. Punto f, punto f, punto f. Ahí está, punto y coma. Si lo compilo, compilar solución. Eh, bueno, a lo mejor me da un error aquí porque no estoy seguro que reciba, que reciba pointer aquí. Como estoy haciendo un objeto nuevo, creo que debería haberlo mandado así, nomás como, como, como una variable. Bueno, ahorita lo vamos a averiguar. Eso también es un rollo, ¿no? Saberte cómo funcionan los constructores de cada función. Eh, puede que me dé un error aquí. Ahorita lo vamos a ver. Ok, como puedes ver, en efecto me, me dio un error. Entonces lo que voy a hacer es, es, simplemente dejarlo como f vector. Y voy a darle, compilar de nuevo. Me dice, no se puede abrir el archivo. Lo voy. Bueno, es que no, lo voy a compilar desde aquí, para que me dé el error desde aquí, porque de ahí no veo. Ah, caray, dice que compiló. What? Eh, ok, eso está raro. A ver, vamos a darle. Compilar solución. Es que en Unreal compiló y aquí no. Eh, eso no debe pasar. Ok, compiló. Bueno, a veces pasa. Ok, y yo lo que voy a hacer es simplemente decirle que se mueva en base a la velocidad, en base a Moot Speed, y lo voy a multiplicar por el Delta Time. Si no entiendes qué es el tiempo Delta, se refiere al tiempo que transcurre entre cada frame, ¿sí? En qué momento sucedió. Eso es el tiempo de Delta, y es como está basado el movimiento de cualquier cosa dentro de una animación o un juego de video, o lo que tú quieras. De otra manera que va a pasar, se va a mover unidades de CPU. Y eso es malo para el movimiento o la animación de cualquier cosa, ya que va a funcionar diferente en distintas computadoras. En este caso no, te va a dar el resultado del tiempo Delta entre cada cuadro que pueda lanzar tu computadora. Entonces, eh, si lo puedes mover a tantos cuadros, eh, independientemente de cómo sea, eh, el tiempo Delta te va a cuadrar, ¿no? Siempre. Vamos a darle control S, compilamos. Ok, ahí funcionó. Puedes escuchar el sonido que te hace. Vamos a darle play. Si le doy clic, me puedo mover, y bueno, pueden ver que este cubo se está moviendo, ¿no? Vaya. Ahí debería rotarlo, pero pues bueno, está mal rotado, ¿no? Los actores tienen una dirección por default, que es ir a donde les da la gana, básicamente. O bueno, eso lo solucionamos ya cuando estamos trabajando con caracteres, ¿no? Ahorita me es indiferente. Ok, ya está. Por aquí, me acerco. Vamos a vernos. Listo. Puedo agregar una rotación también. De hecho, aquí podría decir, a ver. PooProperty. EditAnywhere. Voy a agregar un booleano y voy a decir. Rotate. Ah, bueno, simplemente podría darle una velocidad de rotación y pues daría lo mismo, daría lo mismo, daría decir float, float, speed. Le voy a decir que empiece en 0f. Vaya. Y aquí le voy a dar un add actor. Local. Rotate me parece que se llama. Bueno, necesito la ayuda de esta cosa, actor, rotate, creo que se llama. No me las, no me las sé todas de memoria. F rotator. Rotator. Vamos a decirle, vamos a decirle, ah, bueno, dice que no existe. Add actor. Local rotation. Recibe un f. Rotator. Punto. 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 Bueno, vamos a decirle en qué eje va a rotar. 0.f. 0.f. Vamos a decir que rote en el z. Entonces, 1.f. Ahí vas a rotar por. Rotation. Por rotespeed. Por. Delta. Time. Punto. Coma. Vamos a compilarlo. Ahí está. Ahora. Eh. Creo que lo, creo que lo puedo duplicar, no estoy seguro. Ahí está. Este. Vamos a acomodarlo. Este de aquí. Vamos a hacer que rote. Vamos a darle un. 100. Y un 0. De velocidad. Y a este. Vamos a decir. Que se mueva. Y también. Rote, ¿no? Despacito, pero que rote. Y que se mueva a una velocidad más pequeña. Unos. 50. Vamos a ver que ocurre. Bueno. Este. Este está rotando en. En z. Pero lo hace de una manera muy extraña. Ahorita verificamos lo del f rotator. Ok. Este está rotando en su eje. Bueno. Aquí podemos ver que se mueve. Pero. Rotada. Rota. Está rotando en su z. No recuerdo si el f rotator. Se comporta como axis. Por eso rota de esa manera. Lo vamos a comprobar. Vamos a decirle. Rota así. Y rota. Aquí en el 1. 1 en y. Vamos a ver si ahí lo arregla. Ahí está. A ver. Sí. Justamente ahí. Uy. Pero como pueden ver. Este rota en su eje. Y este está rotando alrededor. Porque se está moviendo. Mientras rota. Lo que quiere decir. Que aquí la dirección. Funciona automáticamente. ¿No? En un real. No es como en Unity. Que tienes que aplicarle. Desde que. Desde donde. Es relativa a la fuerza. Etcétera. Para. Digo. El movimiento. Para saber en qué. Desde qué punto. Tiene que rotar. Y este tipo de cosas. Aquí. Simple y si. Mente se mueve y rota. El frente tal cual. Como debería ser. Vamos a dejarlo en cero. Vamos a decirle uno. Compilar. No. En movimiento. Sí que es. Sí que es el correcto. Nada más que está invertido. La dirección en la que se debe mover. Es nada más en el rotator. Pero donde. Donde sí es aquí. Ok. Bueno. Esas son como las. Pues las transformaciones básicas. Vaya. El movimiento base. De. De los cuerpos en un real. Ahora no se mueve este. Ah. Lo dejé en cero. Perdón. Uno. Eso sería. Básicamente. Lo básico de. De las transformaciones. Adentro de Unity. Y bueno. Cómo cargar un actor. Cómo cargar un blueprint. Cómo se hace. Primero la clase. Y ese tipo de cosas. Se dejó de mover. A ver este. Por qué. Rotate speed. Ahí está. Ok. Creo que anda un poco lento. Mi PC en este momento. Y por eso no se actualiza tan rápido. Pero bueno. Eso sería. Literalmente ya. Lo básico. Y bueno. Si hay alguna duda. Lo pueden dejar en los comentarios. Y pues. Preguntar por cualquier. Recomendación. Aunque este es como el. Como el hola mundo del motor. ¿No? Para entender. Cómo trabajan. Las traslaciones y rotaciones. Dentro de la leche. Las traslaciones y rotaciones. Las traslaciones y rotaciones.